3 mil programas no son fáciles y yo te voy a decir porque yo sé lo que es esto estar acá enfrente de la cámara 3 mil programas enfrente de ustedes no es nada fácil esa lente que tienen ustedes por allí es como que nos absorbe la vida y nos absorbe el tiempo y nos absorbe todo pero los amamos y tú nos has regalado solamente 3 mil noches de buena vibra de puro amor de pura simpatía de sonrisas de una caricia al alma todas las noches muy difícil que una persona en la pantalla regale ahora amor simpatía dinero premios una buena canción una linda palabra que siempre tienes para todos tus compañeros y toda la gente el ambiente que te ama yo por eso te traí un regalo desde méxico que mandé a hacer en plata y dije bueno con estas cámaras comenzamos a trabajar y la única que existe en este país en este programa y en este tipo de programas y que es un bálsamo para nosotros de verdad tenerla siempre susana y todas las noches no vamos con una sonrisa a dormir los domingos porque nos haces feliz mi amor como vos me haces a mí qué maravilla